¡Acción! Soy muy fan. Lucy, toma uno. Hola, soy Lucy y soy muy fan de Miraculous las aventuras de Ladybug. Conocí la serie por mi mejor amiga y era como un mini cómic y me gustó. La sigo todos los días más o menos. Fue amor a primera vista de la serie y de Adrien. Yo creo que todos deberían ser fan porque la trama es muy buena. Solamente una persona que es muy muy fan de Miraculous Ladybug sabe que Adrien es alérgico a las plumas. Perdón, soy alérgico a las plumas. Que Marinette quiere ser modista pero trabaja como panadera con sus padres. Y que el padre de Adrien está muy metido en el tema de los Miraculous porque su madre desapareció. Me gusta cuando son normales, ella gusta de él y cuando son superhéroes el de ella. Estoy todos los días viendo los capítulos. Soy muy fan. Aplausos. ¡Gracias!